Seguimos estudiando los ángulos de balanceo, cabeceo y giro. Y en este caso vamos a calcular dichos ángulos, chi, tita y fi. Supuestamente conocemos la madrid de cambio de orientación, que tiene unos valores numéricos. Vamos por filas, R1-1, R1-2, R1-3, R2-1, R2-2, R2-3 y R3-1, R3-2, R3-3. Siguiendo con el mismo ejemplo, suponemos que esta matriz se corresponde con una matriz, Rol, Pichan, Jou, como la que hemos estudiado anteriormente, en la cual primero giramos en torno al eje x sub cero el ángulo chi, luego giramos en torno al eje y sub cero el ángulo tita, y luego giramos en torno al eje z sub cero el ángulo fi. Ejes de giro correspondientes al sistema de referencia fijo. Bien, pues para esta estructura de madrid, si nos fijamos en las componentes de la primera columna, primera fila, podemos estudiar cuánto vale la expresión que relaciona R1-1 al cuadrado con R1-2 al cuadrado. R1-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado, es decir, estas dos componentes me quedan coseno de phi cuadrado, coseno de tita cuadrado, más seno de phi cuadrado, coseno de tita cuadrado. Es decir, sacamos factor común coseno de tita cuadrado y nos queda coseno de tita cuadrado factor común de coseno de phi cuadrado más seno de phi cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, con lo cual estamos de alguna forma calculando la expresión del coseno de tita cuadrado. A partir de ahí, seguimos, vemos que el coseno de tita puede tener dos posibles soluciones, la raíz cuadrada positiva de R1-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado, o bien también puede ser igual la raíz cuadrada negativa de esos mismos, ese mismo radicando R1-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado. En el primer caso, el coseno cuadrado positivo, eso implica, coseno de tita positivo, que tita está trabajando, el ángulo está trabajando coseno de positivos primer y cuarto, es decir, desde menos pi medios, menos 90, hasta pi medios. Mientras que en este segundo caso, el coseno de tita negativo, eso quiere decir que tita está trabajando en los cuadrantes 2, 3, desde pi medios, 90 grados, hasta 3 pi medios, 270 grados. Bien, pues vamos a estudiar esos dos casos. Primer caso. Primer caso. Caso A. En el caso A, vamos a hacer hueco, en el caso A, lo que tenemos es directamente que el coseno de tita es raíz cuadrada de R1-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado, raíz cuadrada positiva. Por otro lado, si nos fijamos en esta componente, R3-1, R3-1 es igual al menos seno de tita. Como hemos dicho en vídeos anteriores, para calcular el ángulo en los cuadro cuadrantes, utilizaremos la tangente dando como argumentos el seno y el coseno, dividiendo el menos seno o menos R3-1 entre el coseno de R2-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado, lo que tenemos es la tangente. Dicho de otra forma, tangente se puede calcular como el arco tangente, perdón, tita se puede calcular como el arco tangente del seno menos R3-1 dividido entre el coseno raíz cuadrada de R1-1 al cuadrado más R2-1 al cuadrado. Primera solución para tita. Si nos fijamos también en esas dos componentes y las dividimos, dividimos R2-1 dividido entre R1-1 tenemos una relación tangencial en fi. Vamos a hacerlo. Dividimos R2-1 dividiendo entre R1-1 y lo que nos queda es seno de fi coseno de tita dividido entre coseno de fi coseno de tita. Cosenos, hemos dicho positivos, nos van y lo que nos queda es la tangente de fi. Por lo tanto, fi es igual al arco tangente de esas dos componentes R2-1 dividido entre R1-1 y ya nos faltaría por calcular chi. Chi lo podemos extraer de la tercera fila componente segunda y tercera dividiendo segunda entre la tercera. Vamos a hacerlo. Ahí. Dividimos R3-2 dividido entre R3-3 es decir, esta componente coseno de tita seno de chi entre coseno de tita coseno de chi coseno de titas positivos nos van y lo que nos queda es chi como el arco tangente de esas, de ese cociente de R3-2 dividido entre R3-3. por lo tanto tendríamos ya calculada una primera solución para los tres ángulos de Rol, Pitch, y Joe en el hipotético caso de que tuviéramos un coseno de tita positivo. Vamos a hacer ahora el caso B. en el cual vamos a suponer caso B coseno de tita negativo menos raíz cuadrada de R1-1 cuadrado más R1-2 cuadrado el mismo radicando pero y ahora el menos seno de tita R3-1 con lo cual despejamos ya tita y lo que nos queda es el arco tangente de el seno en este caso menos R3-1 dividido entre el coseno coseno en este caso raíz cuadrada negativa coseno negativo de R1-1 cuadrado más R2-1 cuadrado para calcular phi y chi lo hacemos exactamente igual que en el caso anterior es decir dividimos R2-1 entre R1-1 y lo que tenemos ahora en este caso es seno de phi coseno de tita y coseno de phi coseno de tita y en este caso los cosenos se nos van pero los cosenos son negativos por lo tanto lo que nos queda es que despejamos phi como el arco tangente de esas componentes R2-1 negativa dividido entre R1-1 negativa e igual hacemos no lo desarrollo lo hacemos con chi y me quedará que es el arco tangente de menos R3-2 dividido entre menos R3-3 bien con esto ya tenemos calculadas también otras soluciones para esos ángulos R, pitch and show a la veo cabeceo y giro en ese segundo caso simplemente para finalizar recordar que programando la función a utilizar por ejemplo sería la función a tan 2 dando como argumentos el seno y el coseno en este caso sería chi sería igual a la función matemática a tan 2 dando como argumentos en este caso el seno R3-2 positivo y el coseno R3-3 bien pues damos por finalizada la resolución en este caso de los ángulos a la veo cabeceo y giro R, pitch and show chi, tita y phi conocida la matriz de cambio de orientación asociada a esos ángulos con ese con ese orden de cambio de orientación repito R a lo largo del eje x sub 0 pitch a lo largo del eje x sub 0 y yo a lo largo del eje x sub 0 eso es todo gracias